¡Muy buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días con Renata Lazo. ¡Renata! ¡Policía! ¡Yo sabía, yo sabía que a los violadores nos cuida la policía! ¡Yo sabía, yo sabía que a los violadores nos cuida la policía! Oye, ¿qué está pasando el día de hoy aquí en Quito? Estamos unidas las mujeres de distintos espacios, del espacio obrero, del espacio campesino. De vivas nos queremos, de ni una menos, porque es un día para recordar la lucha permanente de las mujeres por la equidad y la justicia. Oye, ¿y por qué no se festeja este día? ¿Por qué no se dan una flor? No festejamos porque es un día de lucha y de recordar que muchas han muerto en este camino. Oye, ¿y cuál sería el camino, la buena, para en las casas de la familia que estos derechos se hagan efectivos? El camino es la educación, pensar desde la transformación en la casa, en la escuela, en el colegio. Pero este es un cambio que todos tenemos que dar porque si no, no pasa nada. ¡Muchas gracias!